Hola, buen día. A tus órdenes. Buen día, Alejandro. Buen día. ¿Nos prende su cámara, Alejandro? Le bajé el volumen aquí. A ver, para que no se escuche tan reciente. Si tienes pluma ahí. ¿Estamos bien? Se me congeló la pantalla. A ver. No lo veo, Alejandro. ¿Tú lo ves, Paola? ¿Qué? Alejandro. Sí, Alejandro sí está. A mí no me aparece. A ver. ¿Qué hago aquí? A ver, ¿cuál? No más veo, Carlos. Tienes que ponerle donde aparecen los demás. Ahí está. Mira. ¿Tú me apareces? Tocan. Sí. Ahí atrás. ¿Tú me vas a ponerle? ¿Tú me vas a ponerle? Voy. Voy a mostrar conversaciones y te va a salir quiénes se fueron moviendo. Ya ya está aquí Alejandro. Raúl. Raúl, yo. Tú. Nancy y Jairo. Ok. Más acciones. Buenas tardes, Kai. Buenas tardes. Te muestran todos. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria de instalación 2020 de la Asamblea Municipal Bocoina. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 20 de diciembre del año en curso, siendo las 12 horas con tres minutos, le pido por favor a la secretaria pase a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todos y todas. Como lo indica la consejera presidenta, procedo a tomar la lista de asistencia. Consejera electoral, Nibiria Lidia Monclo Bucío. Consejera electoral, Alejandro Ramos Pesada. Presente. Consejera electoral, Nibiria Lidia Monclo Bucío. Consejera electoral, Nibiria Lidia Monclo Bucío. Consejera electoral, Raúl Ramos Pesada. Consejera electoral, Raúl Ramos Pesada. Consejera electoral, Ramos Pesada. Consejera electoral, Ramos Pesada. Consejera electoral, Nibiria Lidia Monclo Bucío. Consejera electoral, Ramos Pesada. Por el Partido Nacional, César Daniel Flores Fierro. Por el Partido Nacional, Jairo César Lozano Camínguez. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Patricia Soledad Páquez. Se certifica que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Asamblea Municipal por el documento de coro maravilloso. Muchas gracias, secretaria. Declaro formalmente instalada la primera sesión ordinaria de instalación del 2020 por existir coro para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por tratamiento de la primera sesión, esta Asamblea procederá a realizar la toma de protesta correspondiente a cada uno de los integrantes de este Consejo. ¿Les pido ponerse de pie? ¿Protestan ustedes hacer guardar y guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particularidad del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patróticamente las funciones que se les ha encomendado? ¿Protesto? Sí, protesto. ¿Protesto? 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 ¿Todos bien? Si así no lo hiciere, que la República, el Estado y esta Asamblea se lo demanden. Estoy convencida de que podrán ustedes tomar con empeño y capacidad con el propósito de que todos los trabajos de esta Asamblea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral, con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que existe en el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. ¿Protesto? ¿Protesto? Punto número tres, lectura del proyecto del orden del día, aprobación o modificación, en su caso. Punto número cuatro, mensaje de la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoyna. Punto número cinco. Un informe que rindió la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóña en relación al acuerdo de clave IEE-DE-60-2020 del Consejo Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberían observar para distinguir en la sesión del Instituto de Efectividad la realización y la conclusión de las etapas, actos o actividades precedentes de los órganos secretarios del Instituto de Efectividad. Un informe que rindió la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóña en relación al acuerdo de clave IEE-DE-61-2020 del Consejo Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Un informe que rindió la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóña en relación al acuerdo de clave IEE-DE-62-2020 del Consejo Social del Instituto Electoral de Chihuahua, Un informe que rindió la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que deseen realizar las actividades de observación electoral en su proceso electoral 2020-2021. Un informe que rindió la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóña en relación al acuerdo de clave IEE-DE-63-2020 del Consejo Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Un informe que rindió la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóña en relación al acuerdo de clave IEE-DE-69-2020 del Consejo Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y, por el que cumplió la sentencia de CRI-DE-62-2020 del Consejo Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones entre grancos y ayuntamientos en el Estado de Chihuahua durante el proceso electoral 2020-2021. Punto número uno. 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 de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de orden del día. Si tuvieron alguna observación al respecto, ¿tienen ustedes el uso de la voz en primera ronda? ¿Alguien desea participar en segunda ronda? Consejera presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta asamblea, la propuesta de que los puntos de presencia de la presente sesión sean realizadas de manera nominal, conforme lo que se ha hecho en el momento de sesiones del instituto, así mismo realizar la consulta de votación del proyecto de orden del día. Adelante secretaria, formule la consulta. Consejeras y consejeros electorales, está considerando usted la propuesta para que la votación de esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que tengan por la febrera, favor de manifestarlo nominalmente. Consejero electoral, ya diga un gusto de gustillo. Consejero electoral, Alejandro Ramos Quesada, a favor o en contra. Alejandro, no lo escuchamos. Consejero electoral, a favor o en contra. Consejero electoral, Nancy Rocío Luna Ramos, a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejero electoral, Raúl Roberto Vecino Fierro, a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Edith Adriana Torres Torres, a favor o en contra. A favor. Gracias. De certificación de la presidenta, que tanto la votación de la votación como el proyecto de orden del día fueron aprobados por mayoritario de los y los consejeros electorales. ¿Es lo mismo? Ok. Una disculpa. A continuación procederé a la consulta de la aprobación de orden del día. Por favor, manifestarlo de manera nominal. Consejero electoral, Nivella Yadira Monge Bustillos. Consejero electoral, Alejandro Ramos Quesada. A favor. Consejero electoral, Nancy Rocío Luna Ramos. A favor. Consejero electoral, Raúl Roberto Vecino Fierro. A favor. Consejera presidenta, Edith Adriana Rodríguez Torres. A favor. Se certifica, consejera presidenta, que tanto la votación nominal como el proyecto de orden del día fueron aprobados por mayoría de los y las consejeros electorales. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejera. El punto siguiente del orden del día es el mensaje de la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina. Hoy conformamos como órgano colegiado, asumimos la gran responsabilidad de garantizar el debido desarrollo del proceso electoral local 2020-2021. Dentro del marco jurídico que lo rige y de nuestro ámbito de competencia. Es de suma importancia hacer valer el derecho de la democracia y promover los principios rectores de la función electoral. Ya que son los instrumentos por los cuales se ejercerá la voluntad de la ciudadanía residente de nuestro municipio. En la actualidad nos encontramos con la ciudadanía sumamente exigente. A la cual le debemos fomentar confianza en los órganos electorales, pero sobre todo garantizar su participación en el proceso electoral. Con todo lo anterior se fortalecerá la institución, las instituciones democráticas en nuestro estado. Exhorto a cada uno de ustedes para que siempre seamos tolerantes, respetuosos e incluyentes por el elemento fundamental que nos debemos perder de vista. Es la aplicación efectiva de los principios rectores que rigen este proceso, tales como la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y la máxima publicidad de independencia. Estoy convencida que con trabajo en equipo, apertura al diálogo y apegados a derecho, lograremos un resultado favorable y conveniente para la ciudadanía de nuestro estado. No me queda más que desear el mayor de los éxitos a esta ardua tarea que emprendemos. Conocedora de las capacidades y talentos que cada uno de ustedes, miembros de esta asamblea, pueden aportar, me quedo tranquila con la satisfacción de dejar el deber cumplido. Muchas gracias. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Antes de continuar, la secretaria realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Consejeras y consejeras electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral, Nivelladira Monge Bustillos. Consejero electoral, Alejandro Ramos Quesada. A favor. Consejera electoral, Francisco Lúcio Ramos. A favor. Consejero electoral, Raúl Roberto Vecino Fierro. Consejero electoral, Edith Adriana Rodríguez Torres. Le informo, presidenta, que la dispensa de lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto número cinco del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación con el acuerdo de clave IEE diagonal CE cincuenta y cuatro diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto número seis. El punto número seis del orden del día es el informe que rinde la consejera. Presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE sesenta diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir en atención al principio de definitividad la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendientes de los órganos electorales del Instituto durante el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a la orden. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto número siete del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE sesenta y uno diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto número ocho del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE sesenta y dos diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las y los ciudadanos que desean realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, pido permiso. Se integra a la sesión una consejera electoral de nombre Nibia Yadira Monge Bustillos a las diez veintiséis AM. Once veintiséis, doce veintiséis AM, perdón. El punto número nueve del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE sesenta y tres diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género. En el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto diez relativo al informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que en cumplimiento a la sentencia de clave JDC guión cero dos diagonal dos mil veinte, dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamientos en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto número once del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocoina en relación a los acuerdos de clave IEE diagonal CE setenta diagonal dos mil veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gobernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. Y el acuerdo IEE diagonal CE noventa y tres diagonal dos mil veinte por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave JDC guión veintiséis diagonal dos mil veinte y en consecuencia se modifique el acuerdo de clave IEE diagonal CE setenta diagonal dos mil veinte, así como los lineamientos, las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes en el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor, de manifestarlo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto número doce del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE setenta y nueve diagonal dos mil veinte, del consejo estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desee hacerlo, por favor, de manifestarlo. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto número trece del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Bocóina en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE ciento ocho diagonal dos mil veinte del consejo estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por lo que se establece el domicilio de las asambleas municipales de Bocóina, Cusiguriachi y Galeana, para el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor, de manifestarlo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto catorce relativo al proyecto de acuerdos de la Asamblea Municipal de Bocóina del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. ¿Está en la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdos? Si tuvieran alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. le solicito a la secretaria tome la votación. Le solicito a la como indica presidenta consejer consejero Alejandro Ramón a favor consejero consejero Alejandro Ramón a favor consejero Alejandro Ramón a favor gracias consejera consejero a favor se certifica que por mayoría de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Bocóina del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Protesto hacer guardar y guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos la particularidad del Estado y las leyes que en ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la República, el Estado y esta Asamblea se lo demanden. Continuamos, por favor, secretaria. Gracias. De cada presidenta, el punto número 15 es el relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Bocoína del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comicial para el año 2021. Esta consideración de todas y todos ustedes, el contenido del proyecto de acuerdo, si tuvieron alguna observación al respecto, estoy en sus órdenes. Le solicito, secretaria, tome la votación. Como lo indica, presidenta. Consejera electoral, Nubia Yadira Monge Bustillo. Sí, a favor. Gracias. Consejera electoral, Alejandro Ramos, que estaba. A favor. Gracias. Consejera, Nancy Gutiérrez, ¿no es una de las manos? A favor. Gracias. Consejera electoral, Raúl Roberto Benficierro. A favor. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 16, que es el proyecto de acuerdo de Asamblea Municipal de Bocoína del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas de convocatorias a sesiones, de acuerdos y de resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. Esta consideración de todas y todos ustedes, el contenido del proyecto de acuerdo, si tuvieron alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. Le solicito, secretaria, tome la votación. Como lo indica, presidenta. Consejera electoral, Nivea Yadira Monge Bustillos. A favor. Gracias. Consejero electoral, Alejandro Ramos Quesada. A favor. Gracias. Consejera electoral, Nancy Rocío Luna Ramos. A favor. Gracias. Consejero electoral, Raúl Roberto Vecino Fierro. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Inglaterra, Víctor. A favor. Gracias. Se certifica la unanimidad de las consejeras y consejeros presentes a través del proyecto de acuerdo referido. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día y último es el relativo asunto general. Si alguien desea incluir algún asunto a tratar en este punto, a favor de manifestarlo. Secretaria, a favor de dar cuenta de los asuntos generales a tratar. Le informo, consejera presidenta, que no hay asuntos que tratar en la generación general. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la primera sesión ordinaria de 2020 de la Asamblea Municipal de Bocoina. Hoy 20 de diciembre, siendo las 12 horas con 40 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir y quedó terminada esta sesión. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Gracias. 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 Gracias.